Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenido a Senda. Comenzamos a hablar bajo el tema Construyendo Comunidad. Y hemos estado hablando de la importancia de vivir en comunidad con otros creyentes. Y el diagrama que usted va a ver en su pantalla, le va a ayudar a ver una de las razones por las cuales Dios nos llama a vivir en comunidad. Hemos dicho que Dios nos llama a vivir en comunidad para amarnos los unos a los otros. We've said that God calls us to live in community to love one another. Para perdonarnos los unos a los otros. To forgive one another. La semana pasada hablamos sobre la importancia de tener un balance correcto. Last week we talked about the importance of having a correct balance. Entre animarnos y amonestarnos. Between encouraging us and correcting each other. Y hoy vamos a enfocarnos específicamente. And today we're going to focus specifically En descubrir el mandamiento de consolarnos los unos a los otros. In discovering the commandment to comfort one another. Por eso hoy quiero hablarle bajo el tema. And that's why today I want to talk to you about the topic. Campamento de Consolación. Consolation boot camp. Aunque tú no lo sepas. Although you may not know it. Si tú has venido a Cristo. If you've come to Christ. Estás enlistado en el ejército del Señor Jesús. You're enlisted in the army of the Lord Jesus. Y déjame decirte que el ejército del Señor Jesucristo. And let me tell you that the army of the Lord Jesus Christ. Es muy parecido al ejército de los marines. Is very similar to the marines. El Señor siempre te envía al boot camp. The Lord always sends you to boot camp. Al lugar de entrenamiento para capacitarte para que seas un mejor soldado. To the training camp to prepare you to be the best soldier you can be. Lamentablemente hoy en día se predica mucho un evangelio de prosperidad. Unfortunately today the gospel of prosperity is preached too much. En donde vemos a Dios como un mago. But we see God as a magician. Con una varita mágica. With a magic wand. Que lo que le pedimos Él hace por nosotros. That does whatever we ask of Him. Y por eso hay mucha gente frustrada. And that's why there are many people that are frustrated. Porque lamentablemente piensan que Dios le va a dar todo lo que ellos pidan. Because unfortunately they think that God is going to give them everything they ask for. Piensan que la única razón por la cual Dios existe es para bendecirlos. So they think the only reason that God exists is to bless them. Y por supuesto que Dios nos bendice. And of course God blesses us. Pero también Dios tiene un proceso por el cual Él nos lleva. But God also has a process through which He takes us. Que muchos de nosotros no lo vemos como una bendición. That many of us don't see as a blessing. Pero es el preámbulo para que Dios pueda bendecirnos más. But it is the preparation for God to be able to bless us more. La meta de Dios no es hacer tu vida cómoda. The goal of God is not to make your life comfortable. Es hacerte un cristiano maduro. Es to make you a mature Christian. Y a veces eso requiere pasarte por momentos difíciles. And sometimes that requires for you to go through difficult moments. Como cristianos tenemos que aprender. As cristians we have to learn. Que contrario a lo que algunos piensan. That contrary to what many believe. Ser cristiano no es una garantía de salud ni de inmunidad en contra de la adversidad ni la escasez. To be a Christian is not a guarantee or immunity against scarcity or lack of health. La verdad es que las cosas buenas le pasan a los cristianos y a los no cristianos. The truth is that good things happen to Christian and to non-Christian. Las calamidades llegan a los buenos y a los malos. Calamities come to the good and to the evil. ¿Por qué Dios permite que vengan aflicciones a nuestra vida? So why does God allow for there to be affliction in our life? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que seamos afligidos? If God is a God of love, why does he allow us to be afflicted? Porque Dios tiene el propósito de hacer un trabajo interno en nosotros. Because God has the purpose to do an internal work in us. Es posible que hoy tú estés gozando de muchas bendiciones. It is possible that today you are enjoying many blessings. Pero déjame decirte, todos nosotros en un momento u otro de nuestra vida. But let me tell you, all of us in one moment or another of our lives. Vamos a experimentar la aflicción. Are going to experience affliction. La realidad que ser cristiano no te exime de las adversidades. The reality is that being a Christian does not exempt you from adversities. De hecho, por lo contrario. In fact, it's the opposite. Estamos en una lucha y en una guerra espiritual. We're in a struggle and in a spiritual battle. Y porque hay una guerra real en contra de los hijos de Dios. And because there's a real battle against the children of God. El enemigo va a tratar de oponernos. The enemy is going to try to oppose us. Va a tratar de oprimirnos. He's going to try to oppress us. Va a tratar de desanimarnos. He will try to discourage us. Y no es que Dios trae aflicción. And it's not that God brings affliction. Porque la palabra dice que todo don perfecto y toda buena dadiva procede de él. Because the word says that every perfect gift and all good givings come from him. Pero a menudo el enemigo trae aflicción a nuestra vida. But frequently the enemy brings affliction to our lives. Pero no hay duda que Dios lo permite. But there is no doubt that God allowed it. Porque Dios quiere hacer algo que de otra manera no se daría. Because God wants to do something that otherwise may not happen. Hay personas que no cambian a menos que se han puesto bajo el fuego. There are people who do not change unless they go under the fire. Las mayores personas que cambian de una crisis que están viviendo. The majority of people who change from a crisis that they're living in. Lo hacen cuando ya no pueden aguantar más. Do it when they can no longer bear it. Y a menudo las aflicciones tienen ese efecto en nosotros. And frequently afflictions have that effect in us. Vamos a ver hoy la vida del apóstol Pablo un poco. Today we're going to see the life of the apostle Paul a little bit. Y vamos a enfocarnos lo mayor posible en 2 Corintios capítulo 1. And we will focus as much as possible on 2 Corinthians chapter 1. Y vamos a ver 4 puntos en este día. And we're going to see 4 points today. Y el primer punto es este. And the first one is this. Es que nadie escapará la aflicción. No one will escape affliction. Nadie quiere ser afligido. No one wants to be afflicted. Nadie quiere pasar por dificultades. No one wants to go through difficulties. Pero la realidad es que ninguno de nosotros. But the reality is that none of us. Vamos a escapar el pasar por la aflicción. Are going to escape going through affliction. Fue el mismo Jesucristo quien dijo estas palabras. It was Jesus Christ himself who said these words. In Juan 16.33. In John 16.33. Él dijo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. He said these things I have spoken to you that in me you may have peace. En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have affliction. Pero confiar porque yo he vencido al mundo. But trust I have overcome the world. Jesús no dijo en el mundo a lo mejor tendrás aflicción. Jesus didn't say in the world maybe you will have affliction. No. Él dijo en el mundo tendréis aflicción. No. He said in the world you will face affliction. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Why? Because we live in a fallen world. Corrompido por el pecado. Corrupt by sin. Donde la maldad domina la mente y el corazón de muchas personas. Where evil dominates the minds and the hearts of many people. Donde por el pecado original del hombre. Where because of the original sin of man. Vino a la enfermedad. Sickness came. Vino a la muerte. Death came. Y vino a la adversidad. And adversity came. Pero Jesucristo vino para cambiar eso nuestra vida. But Jesus Christ came to change that in our lives. Vino para darnos vida eterna. He came to give us eternal life. Para perdonarnos del pecado. To forgive us from sin. Para romper el poder de pecado en nuestra vida. To break the power of sin in our lives. Para sostenernos aunque venga el momento de aflicción. To sustain us even though there will be moments of affliction. Por eso después que Él dice en el mundo tendréis aflicción. And that's why after He says in the world you will have affliction. Él dice una de las palabras motivadoras tremendas que tenemos que escuchar. He says some amazing encouraging words that we must listen to. Él dijo pero confiar. He said but trust. Ahora escuche por qué podemos confiar. Now listen to why we can trust. Jesús dice porque yo he vencido al mundo. Jesús dice porque yo he vencido al mundo. La razón de que Jesucristo vino a esta tierra. The reason why Jesus came to this earth. Es para que tú sepas que Él te ama. Is so that you may know that He loves you. Y que a través de su vida y su sacrificio. And that through His life and His sacrifice. Tú puedes saber que Él te va a ayudar. You can know that He is going to help you. Él te va a sostener. He will sustain you. Él va a sacarte de ese mar muerto por el cual estás hoy en día. He will take you out of that dead sea that you're going through today. Así como hizo con Israel. In the same way that He did with Israel. Para pasarlo de la muerte a la vida. To take us from death to life. Hizo un milagro y abrió aquel mar. He made a miracle and opened up that sea. Abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel llegara al lugar que Él había prometido para ellos. He opened the red sea so that the people of Israel can reach that place He promised them. Y así como Dios lo hizo para Israel, también lo hace por ti. And just as God did it for Israel, so He does for you. Cuando hablamos de aflicción o tribulación. When we talk about affliction or tribulation. Estar en aflicción o tribulación. To be in affliction or tribulation. Literalmente significa estar bajo presión. Literally means to be under oppression. O bajo opresión o aflicción. Or under oppression or affliction. Tribulación o angustia. Tribulation or distress. Por ejemplo. For example. Hay momentos que nosotros hemos sufrido o alguna persona ha sufrido la infidelidad de un conyugue. There are moments where some people have gone through the infidelity of a spouse. O el divorcio de un matrimonio. Or the divorce of a marriage. Y eso trae aflicción. And that brings affliction. O la pérdida de un trabajo. Or the loss of a job. O el fracaso de un mal negocio. Or the failure of a bad business. O la pérdida de un ser querido. Or the loss of a loved one. O la pérdida de la salud. Or the loss of health. La llegada de una enfermedad que nos llegó sorpresivamente. When a surprising illness comes over us. La traición de un amigo cercano o de un compañero de negocios. The betrayal of a close friend or a business partner. La adicción de un hijo a las drogas. The addiction of a child to drugs. La adicción de un esposo al alcohol. The addiction of a husband to alcohol. El abandono de un padre hacia sus hijos. The abandonment of a father towards his children. El abandono de una esposa de su esposo. The abandonment of a wife toward a husband. El abuso sexual en la adolescencia o en la niñez. Sexual abuse in childhood or adolescence. O el abuso doméstico en el matrimonio. Or domestic abuse during a marriage. También podemos estar lleno de aflicción. We can also be full of affliction. Por las expectativas no satisfechas. Due to unmet expectations. ¿Qué es lo que te está causando aflicción? What is it that is causing you affliction? En algunas ocasiones, algunos cristianos son afligidos por la persecución. In some occasions, some Christians are afflicted through persecution. Aunque gracias a Dios les está sucediendo todavía tenemos libertad de palabra. Although, thank God, in the United States, we still have freedom of word. Aunque estamos viendo los ataques constantes en contra de los valores cristianos. Although, we're seeing content attacks against Christian values. Y déjeme decirle, hermano, esto va a ir de mal en peor. And let me tell you, this is going to go from bad to worse. Iglesia, tenemos que prepararnos. Church, we have to get ready. Porque en Estados Unidos todavía no hemos experimentado verdadera persecución como cristianos. Because in the United States, we still haven't experienced true persecution as Christians. Pero estamos yendo hacia el fin de los tiempos. But we're going toward the end of times. Y todas las libertades que queremos darle a todo el mundo. And all the freedoms that we want to give everyone. Van a ser la misma herramienta que va a cortar nuestras propias libertades. Are going to see the same tools that are used to cut off our own freedoms. Satanás es muy sutil como trata de introducirse. Satan is very subtle in how he tries to introduce himself. Y su meta es ir hacia la iglesia de Jesucristo. And his goal is to go toward the church of Jesus Christ. Porque Jesucristo es la única esperanza para que está viviendo la aflicción. Because Jesus Christ is the only hope for him who is living in affliction. Si vamos a ser sinceros hermanos, las causas o el origen de las aflicciones son diversas. If we're going to be honest brothers, the reasons or the ardents of afflictions are diverse. Pero hay algo muy importante. But there's something very important. Es que Dios ha prometido consolarnos. It is that God has promised to comfort us. Yo sé que no es buena noticia escuchar que en el mundo tendremos aflicción. I know that it's not good news to hear that we're going to have affliction in the world. No fue lo único que dije. But it wasn't the only thing I said. Repetí las palabras de Jesucristo. I repeated the words of Jesus Christ. Pero confiar porque yo he vencido al mundo. But trust, I have overcome the world. Entonces Dios da un destello de esperanza. And so God gives us a glimmer of hope. De hecho nadie quiere aflicción. In fact no one wants affliction. Pero sabes que la aflicción es la puerta que abre para que Dios venga a consolarte. But you know that affliction is a door that God opens so that he can come and comfort you. Y ese es mi segundo punto. And that is my second point. La aflicción abre la puerta para que Dios pueda consolarnos. Affliction opens the door so that God can comfort us. Mira lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corintio en su segunda carta. Look what Paul writes to the church of Corinth in his second letter. Versículos 3 y 4, él dice así. In verses 3 and 4, it says like this. Dice, Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. It says, Praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. The Father of mercies and God of all comfort. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Who comforts us in all our tribulation. De hecho Pablo está dando alabanzas a Dios. In fact Paul is giving praise to God. Porque las aflicciones hicieron que Dios lo consolara. Because the afflictions made God comfort him. Pablo reconoce por difícil que hayan sido las aflicciones en su vida. Paul recognizes that as difficult as the afflictions may have been in his life. Era la puerta que permitía que Dios viniera a consolarlo de manera personal. It was a door that allowed for God to come and comfort him in a personal way. Ahorita vamos a hablar de la importancia de consolarnos unos a los otros. And later we're going to talk about the importance of comforting one another. Pero déjame decirte, Dios quiere tener un trato personal contigo. But let me tell you, God wants to have a special treatment with you. Si es bonito que un ser humano te consuele. It is nice for a human being to comfort you. Es mucho más hermoso que el mismo Dios te consuele. But it is much more beautiful for God himself to comfort you. Y por eso Pablo le da alabanzas a Dios. And that's why Paul gives praise to God. Dice, alabádose a Dios. It says, praise be to God. Dice, Padre de misericordias. And Father of mercies. Y Dios de toda consolación. And God of all comfort. Pablo dice, su misericordias son nuevas cada mañana. Paul says his mercies are new each morning. Pablo sufrió demasiadas tribulaciones. Paul suffered much tribulation. Sin embargo, nunca se dio por vencido en el llamado que Dios le puso. However, he never gave up on the calling that God placed upon him. Porque él sabía que Dios era un Padre de misericordias. Because he knew that God was a Father of mercies. Y que cada mañana traía una nueva misericordia para él. And that every morning he would bring a new mercy for him. Yo no sé cómo llegaste hoy en día. I don't know how you arrived today. Algo yo desconozco la aflicción que estás viviendo. Maybe I don't know about the affliction that you're underwaring. Pero déjame decirte, Dios sí la conoce. But let me tell you, God does know it. Y Dios quiere personalmente envolverse en tu vida. And God wants to be personally involved in your life. Para que tú puedas realmente recibir de él la consolación. So that you may truly receive consolation from him. Dios de toda consolación. This is God of all consolation. Y por si acaso no teníamos seguridad. And in case we weren't sure. Él dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. It says who comforts us in all our tribulations. Lo que significa no es que Dios te consuela en algunas ocasiones y en otras no. Which means it's not that God comforts you on some occasions and not in others. Sino que en todo momento Dios te consuela cuando estás afligido. But that in every moment God comforts you when you're afflicted. Yo no creo que aquí nadie entendió eso. I don't think everyone here understood that. Eso merece un amén. That deserves an amen. Aleluya. Aleluya. Que significa alabado sea el Señor. Which means praise be the Lord. Bueno, por favor, entiéndame claro. Brothers, please understand me clearly. No podemos evitar la aflicción. We cannot avoid affliction. Pero la aflicción es lo que abre la puerta para que Dios te consuele. But the affliction is what opens the door for God to comfort you. ¿Quieres conocer a Dios? You want to know God? ¿Quieres experimentar el consuelo de Dios? You want to experience the comfort of God? Reconoce que la aflicción es una bendición disfrazada. Recognize that affliction is a blessing in disguise. Yo sé que al principio no parece ser. I know in the beginning it doesn't appear to be. Pero esa es la promesa de la palabra de Dios. But that is the promise of the word of God. Por eso lo dice que todo obra para bien para aquellos que son llamados conformes a sus propósitos. And that's why the Bible says that all comes together for good for those who are called according to his purposes. Pablo no dijo que todo sale bien. Paul didn't say that everything will come out all right. Sino que todo obra para bien. But that everything works for good. Ese es el evangelio de la prosperidad que miente. That is the gospel of prosperity that lies. Que dice que todo le va a salir bien al cristiano. That says Christians are going to do well in everything. Eso no fue lo que Jesús dijo. But that's not what Jesus said. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Jesus said in the world you will have affliction. Pero la bendición es que podemos confiar que Dios va a estar con nosotros. But the blessing is that we can trust that God will be with us. Dios está ahí para ayudarnos. God is there to help us. Dios está para consolarnos. God is there to console us. A lo mejor Dios no te quita la aflicción. And maybe God doesn't remove your affliction. Pero siempre te va a consolar. But he's always going to comfort you. Y eso es conocer una dimensión de Dios que no conocemos. And that is to know a dimension of God that we don't know. Es como cuando Job dijo Señor de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven. It's like when Job said Lord from ears I had heard you but now my eyes they see you. ¿Por qué? Porque Job experimentó una gracia y un amor de Dios de una manera personal. Why? Because Job experienced the grace and the love of God in a personal way. Yo entiendo ninguno queremos affliction. I understand none of us want affliction. Yo mentiría si yo dijera que yo quiero affliction. I would lie if I said I wanted affliction. Pero recuerde ninguno podemos evitarla. But remember none of us can avoid it. Pero no se entristezca. But don't be saddened. Porque las buenas noticias son. Porque la aflicción abre la puerta para que Dios personalmente venga a consolarnos. That affliction opened the door for God to come personally comfortable. Por eso el salmista en el Salmo 34 versículo 18 dijo estas palabras. And that's why the psalmist in Psalms 34 verse 18 said these words. El Señor está cercano a los de corazón quebrantado. The Lord is close to the broken hearted. Y salva a los de espíritu abatido. And serve and save those who are crushed in spirit. ¿Cómo está Señor con aquellos que son afligidos? How is the Lord with those who are afflicted? Cercano. He's close. ¿Por qué está cercano? Why is he close? Porque viene a consolarnos. Because he comes to comfort us. Eso significa que Dios está atento a nuestra vida. That means that God is aware of our lives. Significa que Dios no solamente está contigo en los momentos buenos. It means that God isn't only with you in the good moments. Sino en los momentos difíciles. But also in the difficult moments. No solamente en el momento del gozo. Not only in the moment of joy. Sino en el momento también de la aflicción. But also in the moment of affliction. Y eso nos debe dar gozo a nosotros como hijos de Dios. And that should give us as children of God joy. De hecho David dijo en el Salmo 46 versículo 1. In fact David said in Psalms 46 verse 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. God is our refuge and strength. ¿Qué estaba tratando de decir David? And what was David trying to say? Es que cuando en el momento de la aflicción. He said in the moment of affliction. Él podía tomar cobertura bajo Dios. He was able to take covering up by other gods. Podía ampararse bajo la presencia de Dios. He could take refuge under the presence of God. Y no solamente eso. And not only that. Sino también declara que Dios es su fortaleza. But it also declares that God is his strength. Por eso nos parece que el gozo del Señor es mi fortaleza. And that's why the word says that the joy of the Lord is our strength. Ahora, ¿dónde encontramos el gozo del Señor? Now, where do we find the joy of the Lord? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. In your presence there is plenty of joy, the lights forever. Entonces, la aflicción. So, the affliction. Abre puertas para que Dios intervenga de manera personal a nuestra vida. Opens doors so that God can intervene in a personal way in our lives. But I like the way that David ends verse 1. Él no dice solamente Dios en nuestro amparo y nuestras fortalezas. He doesn't only say that God is a refuge in our strength. Sino que él dice nuestra ayuda segura en momentos de angustia. But it says he's an ever-present help in times of trouble. Nuestra ayuda segura. Our ever-present help. Es posible que tu hermano no venga a rescatarte. It is possible that your brother may not come to rescue you. Es posible que tu hermano no pueda venir a ayudarte. It is possible that your brother can't come to help you. Pero la palabra te garantiza. But the word guarantees you. Que Dios en nuestra ayuda segura en momentos de angustia. That God is our sure strength in moments of trouble. Dios no quiere que tu olvides eso. God doesn't want you to forget that. Porque aunque Dios te ha dado tu hermano para ayudarte. Because although God has given your brother to help you. Va a haber momentos que tu hermano no va a poder llegar a tiempo. There are going to be moments where your brother can't get there on time. Pero Dios siempre está a tiempo. But God is always on time. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. God is our refuge and our strength. Entonces tenemos que saber algo. So we must know something. Nadie escapará de la aflicción. No one will escape affliction. Pero la aflicción también es la puerta que Dios usa para consolarnos. But affliction is also the door that God uses to comfort us. Ahora cuando yo pensaba en esto. Now when I thought about this. Decía Señor por qué es que tu permites aflicción. I said Lord why isn't you allow affliction. No hay otra manera por la cual tu puedas moldearlos. Is there not another way by which you can mold us? La aflicción. Affliction. Se torna en el campo de entrenamiento de Dios para nuestra vida. Turns into the training camp of God for our lives. Y ese es mi tercer punto. And that is my third point. Las aflicciones son tu campo de entrenamiento para consolar a otros. Afflictions are your training camp so you can console others. Pablo dijo claramente que Dios era el Dios de toda consolación. Paul said clearly that God is the God of all consolation. El versículo 4 dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Verse 4 says who comforts us in all our tribulations. Después dice para qué. And then he says for what. En otras palabras ahora viene a decir el propósito por el cual Dios nos consuela. In other words now he's going to tell us the purpose for which God consoles us. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. That we may be able to comfort those who are in trouble. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. With the comfort with which we ourselves are comforted by God. Entonces por qué es que Dios permite que venga aflicción. And so why is it that God allows affliction. Para el poder consolarnos. So that he can comfort us. Y porque el quiere consolarnos. And why does he want to comfort us. Para que nosotros aprendamos a consolar a otros. So that we can learn to comfort others. O sea esa es la importancia de vivir en comunidad. And so that is the importance of living in community. Y esa es la importancia de decir Señor no me gusta la aflicción. And that is the importance of saying Lord I don't like affliction. Pero gracias por ella. But thank you for it. Porque estoy en el campo de entrenamiento. For I am in the training camp. Estoy aprendiendo a ser consolado. I am learning to be comforted. Para luego saber cómo consolar a otros. So that then I may know how to comfort others. Por eso a veces usted ve a una persona que no ha pasado aflicción. And that's why sometimes you see a person who hasn't gone through affliction. Y trata de consolar a otra persona. They try to comfort another person. Pero dice un disparate. But they say something silly. Y en vez de consolarlo. And instead of comforting them. Lo hiere. They hurt them. Porque no ha sido pasado por el proceso de aflicción. Because they haven't gone through the process of affliction. Cuando somos afligidos. When we're afflicted. Aprendemos de la aflicción. We learn from affliction. Si dejamos que Dios nos enseñe de ella. If we allow God to teach us from it. Porque lamentablemente hay gente que endurece en su corazón por la aflicción. Because unfortunately there are people who harden their hearts due to affliction. Y en vez de traer una bendición para su vida. And instead of bringing a blessing to their lives. Se torna en una maldición. It turns into a curse. ¿Por qué? Porque no han dejado que Dios los consuele. Why? Because they haven't allowed God to comfort them. Están enojados en contra de Dios. They're upset with God. Están cuestionando la bondad de Dios. They're questioning the goodness of God. Cuestionando el amor de Dios. Cuestionando el amor de Dios. Cuestionando la sabiduría de Dios. Cuestionando la sabiduría de Dios. Cuestionando las decisiones de Dios. Cuestionando las decisiones de Dios. Cuestionando las decisiones de Dios. Y su corazón se endurece. Y su corazón se endurece. And their hearts are hardened. Entonces cuando ven a alguien en la aflicción. And so when they see someone in affliction. En vez de ser un oasis en medio del desierto. Instead of being an oasis in the middle of the desert. Se convierte en una piedra de ropieso en el desierto. They become a stumbling block in the desert. Y por eso tenemos que dejar que Dios nos consuele. And that's why we have to allow God to comfort us. En otras palabras lo que Dios está tratando de decirnos. In other words what God is trying to tell us. Es que sin aflicción. Is that without affliction. No seremos capacitados. We will not be prepared. Entonces como Dios te ama. So since God loves you. Como Dios es un padre amoroso. Since God is a loving God. Dios va a permitir que la aflicción nos llegue a todo. God is going to allow affliction to come to all of us. Porque Él quiere capacitarte. Because He wants to prepare you. I know that today there are not many hallelujahs. There's not many applause. I wasn't going to applaud either. Because I'm preaching with fear. Because I understand brothers that affliction is not easy. Pero déjame decir Dios nunca te va a dejar ser afligido más de lo que tú puedes soportar. But let me tell you God is never going to allow you to be afflicted more than you can bear. Dios promete sostenerte con su diestra de justicia. God promises to sustain you with His right hand of justice. Lo importante que yo quiero que usted entienda. The important thing that I want you to understand. Es que si nosotros no somos afligidos. Is that if we are not afflicted. Entonces no vamos a saber cómo consolar efectivamente a otros. Then we will not know how to effectively comfort others. Y si no somos afligidos. And if we're not afflicted. Y no aprendemos cómo consolar a otros. And we don't learn how to comfort others. O si somos afligidos. Or if we're afflicted. Y aprendemos cómo consolar a otros. And we learn how to comfort others. Pero no estamos rodeados de otros. Or we are not surrounded by others. Entonces no vamos a poder consolar a aquel que lo necesita. Then we are not going to be able to comfort those who need it. Y por eso el énfasis de Dios de vivir en comunidad. And that is why the emphasis from God to live in community. No existe nada más hermoso que alguien que vivió lo que tú estás viviendo. Te dé un abrazo. There exists nothing more wonderful than from someone who's lived what you're living through. Hugs you. Y te diga, yo te entiendo. And says, I understand. Yo pasé por esto. I went through this. Déjame decirte lo que Dios me enseñó. Let me tell you what God taught me. Déjame mostrarte cómo Dios me sostuvo. Let me show you how God sustained me. Eso cambia todo. That changes everything. Cuando alguien ha pasado por el camino antes que tú. When someone has gone through the path before you. Tú te sientes cómodo pasando con él o con ella por ese mismo camino. Then you are comfortable going with him or her through that same path. Alguno de nosotros Dios nos está mirando delante de otros. So some of us God is sending us before others. Con momentos de aflicción. With moments of affliction. Pero estamos en el campo de entrenamiento. Or we're in the training camp. Porque luego vamos a enseñarle a otros cómo pasar por ese desierto también. Because later we're going to show others how to go through that desert also. Tenemos que entender que Dios está trabajando en nosotros. We have to understand that God is working in us. Nosotros como hijos de Dios. We as children of God. No podemos evitar el dolor de nadie. Cannot prevent and exempt anyone from pain. Pero sí podemos acudir a consolar a alguien que esté pasando por aflicción. But we can't come to comfort someone who is going through affliction. Nuestro problema es este. Our problem is this. Es que nosotros estamos demasiado enfocados en el hoy. Is that we are too focused on today. La aflicción no es buena. Affliction is not good. Cuando estamos enfocados en el hoy. When we're focused on today. No podemos ver la bondad de Dios en la aflicción. We cannot see the goodness of God in affliction. Porque no hemos sido enseñados a mirar hacia el futuro. Because we haven't been taught to look to the future. Solamente al presente. Only the present. Cuando nos llega algo sorpresivo. When a surprising thing comes to us. Una enfermedad. A sickness. Un hijo con deformaciones. A child with deformities. O con incapacidades. O incapacitated. Puede que nos llenemos de frustración. It is possible that we get full of frustration. No entendamos por qué. And we don't understand why. Nos hagamos múltiples preguntas. And we ask ourselves many questions. Pero no es hasta que pasan los años. But it's not until years go by. Que luego decimos. Oh, ahora entiendo. That then we say. Oh, now I understand. Hay una persona que creo que es la persona que más me ha impactado a mí. There's a person that I think is the person who's impacted me the most. Refriéndome a una persona que vive con discapacidades. Referring to someone who lives with disabilities. Porque honestamente no he visto muchas personas con el aspecto que él tiene. Because honestly I've not seen many people with the qualities that he has. Y pasó por depresiones. And he went through depressions. Su padre pasaron momentos difíciles. His parents went through difficult moments. Hasta que años después. Until years later. Él fue consolado. He was comforted. Entrogó su vida a Cristo. He gave his life to Christ. Y luego comenzó a entender por qué recibió aflicción en su vida. And then he started to understand why he received affliction in his life. Veamos este video. Let's watch this video. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know. There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, I wish I had arm's legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple of key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was eight years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. You know, I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand. And you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's a hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand. But when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. That picture that you see now on your screens, that is the wife that he was talking about. And that is the four children that he has so far. The last two are twins. I know the majority of us would say impossible if that were me. Now, what is it that I want you to understand? ¿Usted cree que ese joven y esos padres, ese niño y esos padres recibieron affliction en su vida? You think that that young man and those parents received affliction in their lives? ¿Sufrieron momentos difíciles en su vida? They suffered difficult moments of their lives. Tenían muchas preguntas que no podían responder. They had many questions that they couldn't answer. Oh, pero pasaron los años. But the years went by. Y Dios comenzó a sanar ese corazón. And God started to heal that heart. De hecho, el testifica que a la edad de quince años... In fact, he testifies that when he was fifteen years old... Él entregó su vida al Señor... He gave his life to the Lord... Y ha viajado el mundo a cuarenta y tres países... And has traveled the world to forty-three countries... Todos los continentes... All the continents... Testificando de Jesucristo... Testifying of Jesus Christ... Miles y miles de personas han aceptado a Jesús como su Salvador... Thousands and thousands of people have accepted Jesus as their Savior... ¿Y sabe la virtud que él tiene ahora? And you know the virtue that he has now... Que él fue consolado... That he was comforted... Para consolar a otros... To comfort others... Ahora viaja el mundo motivando a jóvenes y a niños... Now he travels the world encouraging children and young adults... Que tienen discapacidades... That have disabilities... Y los motiva y los fortalece con la ayuda de Dios... And he strengthens them and encourages them with the help of the Lord... Pero antes de poder hacer eso... Dios tuvo que consolarlo a él... But before being able to do that... God had to comfort him... Antes de que tú y yo podamos consolar a otros... Before you and I can comfort others... Tenemos que invitar a Dios para que él pueda consolarnos en ese momento de dolor... We have to invite God so that he can comfort us in that moment of pain... Porque cuando eso ocurre... Because when that happens... Es cuando estamos capacitados para consolar a otros... Is when we are ready to comfort others... De hecho Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículos 5 y 6... In fact Paul says in 2 Corinthians chapter 1 verses 5 and 6... Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo... For as the sufferings of Christ abound in us... Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación... So our consolation also abounds through Christ... En otras palabras... Somos afligidos... In other words we are afflicted... Y si bien aflicción... And if affliction comes... Dios garantiza que va a enviar consolación... God guarantees that he will send comfort... En otra palabra... Mientras mayor sea el grado de tribulación o aflicción... In other words the higher the degree of tribulation... Mayor será el grado de nuestra consolación... The higher the degree of consolation... Entonces a veces los momentos difíciles... So sometimes difficult moments... Son momentos que invitan la consolación de Dios... Are moments that invite the consolation of God... Y mientras mayor sea la aflicción... And the greater the affliction... Mayor va a ser la consolación... The greater the consolation... Esa es la promesa de Dios para ti... That is a promise of God for you... Al amor te sientes que tu aflicción es demasiado fuerte... Maybe you feel like your affliction is too great... Demasiado grande... Too large... Insoportable... Unbearable... Te va a dejar afligido y solo... He will never leave you afflicted and alone... Él siempre vendrá para consolarte... He will always come to comfort you... De hecho siempre ha estado ahí... In fact he's always been there... A lo mejor no te has dado cuenta... Maybe you haven't realized it... Pero él siempre ha estado ahí... But he's always been there... Solo tú tienes que estar consciente de que eso es una realidad... Only you have to be conscious that that is a reality... Versículo 6 dice... Pero si somos atribulados... And verse 6 says... Now if you are afflicted... Es para vuestra consolación y salvación... It is for your consolation and salvation... O si somos consolados... Or if we're comforted... Es para nuestra consolación y salvación... It is for consolation and salvation... Cuando yo leí esas palabras... And when I read those words... Pensé que el apóstol Pablo se había equivocado un poco... I thought the apostle Paul had made a mistake... Porque como que parece que se contradice... Because it seems like he contradicted himself... Él dice... Pero si somos atribulados... He says... But if we are afflicted... Es para vuestra consolación y salvación... It is for your consolation and salvation... Y después dice... Y si somos consolados... And it says if we're comforted... Es para nuestra consolación y salvación... It is for consolation and salvation... Paul, make up your mind... Pablo, decide lo que estás diciendo... Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Now why is Paul saying that? Pablo está diciendo... Paul is saying... Si somos nosotros atribulados... If we are afflicted... Que en él y lo que estaban con él... Him and those who are with him... Él y Timoteo... Him and Timothy... Aquello que estaban ministrando junto con él... Those who are ministering with him... Ahora, ¿y si somos nosotros atribulados? Now if we're afflicted... Eso garantiza que Dios va a consolarnos... That guarantees that God is going to comfort us... Y no solamente va a consolarnos... And not only is he going to comfort us... Sino que nos va a salvar o sacar esta aflicción... But he's also going to save us... And remove the affliction... Y después dice... Y si somos consolados... Then he says... And if you are comforted... Es para vuestra consolación... It's for a consolation... En otra palabra... Mi aflicción... In other words, my affliction... Trae la consolación de Dios... Brings the consolation from God... Con el propósito... With the purpose... De que tú seas consolado... That you be comforted... Es un ciclo, hermano... Por el cual Dios nos pasa... It is a cycle, brothers... That God takes us through... Aquello que somos afligidos hoy... Those who are afflicted today... Seremos consolados hoy... Will be comforted today... Aquellos que están siendo... Hoy, hermano, a lo mejor consolados... Those who today maybe are being comforted... Están siendo capacitados... Para consolar mañana a alguien... Are being prepared to tomorrow... Comfort someone... Entonces, en algún momento... Otro de nuestra vida... So in some moment or another of our lives... O estamos en aflicción... Either we're in affliction... O estamos en consolación... Or we're in consolation... Y cuando estamos en aflicción... And when we're in affliction... Dios te consuela... God comforts you... Y algunos... Dios les envía a alguien... Que los consuele... And to some... God sends someone... That they may comfort... Y si estamos en consolación... And if we're in consolation... Es porque Dios quiere... Que tú vayas y busques a alguien... Que está en aflicción... It is because God wants you... To go seek someone... Who is in affliction... Porque esa persona... Necesita de tu consuelo... Because that person... Needs your comfort... Por eso es el énfasis de Dios... De vivir en comunidad... And that is the emphasis of God... To live in community... Si tú vives aislado de otros... If you live isolated from others... No vas a tener a nadie... Que te consuelen tu aflicción... You will not have anyone... To comfort you in affliction... Y si tú estás consolado hoy... And if you're comforted today... Y alguien está en aflicción... And someone's in affliction... Pero tú no vives en comunidad... But you don't live in community... Esa persona nunca va a poder... Recibir el consuelo que necesita... That person will never be able... To receive the comfort that they need... Y por eso es que todos tenemos... Que estar envueltos nosotros... En grupos pequeños... And that's how we should all... Be involved in small groups... Viviendo en comunidad... Living in community... Ahora Pablo dice algo... Aún más profundo todavía... Now Paul says something... Even deeper still... Y este es mi cuarto punto... And this is my fourth point... Y con esto ya voy a terminar... And I will finish with this... Las aflicciones son necesarias... Para que confiemos en Dios... Afflictions are necessary... For us to trust in God... Si no somos afligidos... If we're not afflicted... Nunca vamos a poder confiar en Dios... You will never be able to trust God... De hecho a menudo hermano... Las aflicciones... In fact frequently brothers... The afflictions... Es la herramienta que Dios utiliza... Para extirpar nuestra autosuficiencia... Are the tools that God uses... To strip out our self-sufficiency... Observe lo que dice Pablo... En el versículo 8... Observe what Paul says... In verse 8... Porque hermanos... No queremos que ignoreis... Acerca de nuestra tribulación... Que nos sobrevino en Asia... For we do not want you... To be ignorant brethren... Of our trouble... Which came to us in Asia... Pues fuimos abrumados... Sobre manera... Más allá... De nuestras fuerzas... That we were burdened... Beyond measure... Above strength... De tal modo... Que aún perdimos... La esperanza... De conservar la vida... So that we despaired... Even of life... Entonces que es lo que Pablo está diciendo... And so what is it that Paul is saying... Él está recordando a ellos... He is reminding them... Que en un momento difícil de tribulación... Que en un momento difícil de tribulación... Que en un momento difícil de tribulación... Fue tan difícil... It was so difficult... Que dice la palabra... Que él estaba tan abrumado... Tan cargado... It says in the word... That he was so burdened... So overwhelmed... Más allá de sus fuerzas... Beyond their strength... En otra palabra... Pablo sentía que estaba por colapsar... In other words... Paul felt he was about to collapse... Posiblemente físicamente... Possibly physically... Pero sin duda... Emocionalmente... But without a doubt... Emocionalmente... Yo no sé si te sientes hoy... Que estás por colapsar... De forma emocional... I don't know if you feel today... That you're about to collapse... Emocionalmente... A lo mejor sientes que la aflicción... Es muy grande para ti... Maybe you feel that the affliction... Is too great for you... Que ha sido abrumado... Sobre manera... Más allá de tus fuerzas... That you've been overwhelmed... In a way that is greater... Than your own strength... De hecho Pablo para ser un hombre de fe... In fact Paul... For being a man of faith... Dice una declaración bien honesta... Makes a very honest declaration... De tal modo que aún perdimos... La esperanza de conservar la vida... It says... So that we despaired... Even of life... O sea Pablo dijo... This is over... And Paul said... Eso ya se terminó... ¿Será que tú te sientes igual? Could it be that you feel the same? ¿Será posible que sientes... Que no hay un futuro para ti? Could it be that you feel... There is no future for you? Pero Pablo aprendió una lección en el proceso... But Paul learned a lesson in the process... En versículo 9... Continúa diciendo... Verse 9 continues saying... Pero tuvimos en nosotros vimos sentencia de muerte... Yes we had the sentence of death in ourselves... En otras palabras... Todo apuntaba a que no íbamos a salir con vida de estas circunstancias... And the words everything pointed to them... Not being able to come out of that situation alive... Ahora aquí está el por qué... Now this is why... O el para qué... Or for what... La razón por la cual Pablo vivió esa aflicción... The reason for which Paul lived that affliction... Esa tribulación... That tribulation... Era para que no confiase en él mismo sino en Dios... It says so that we should not trust in ourselves but in God... Eso es sorprendente decirlo del apóstol Pablo... And that is surprising to say of the apostle Paul... Porque él era un hombre de fe... Because he was a man of faith... Pero Dios no había acabado en la transformación de su vida... But God hadn't finished in the transformation of his life... A pesar de que era un gran siervo de Dios... Todavía Dios estaba moldeándolo... In spite of being a great servant of God... God was still molding him... Pablo dice... Para que no confiésemos en nosotros mismos sino en Dios... Paul said that we should not trust in ourselves but in God... En otras palabras Pablo dice... Dios quería estirparme... In other words Paul said... God wanted to strip me... De toda mi autosuficiencia... Of all my self-sufficiency... A veces la aflicción llega... Sometimes affliction comes... Porque Dios quiere estirpar de nosotros autosuficiencia... Because God wants to strip from us that self-sufficiency... Que es lo que tú crees que puedes hacer solo sin Dios... What is it that you believe you can do alone without God... Piensa que puedes hacer tu ministerio sin Dios... Do you think that you can perform your ministry without God... Piensa que puedes correr tu negocio sin Dios... You think that you can run your business without God... Piensa que puedes sostener tu matrimonio sin Dios... Do you think you can sustain your marriage without God... Piensa que puedes sostener tu finanzas sin Dios... Do you think you can sustain your finances without God... la aflicción tiene el propósito de hacernos hombres maduros affliction has the purpose of making us mature men de tornar nuestra mirada a aquel que todo lo puede to take our sight from he who can do it all how will you know if God can do it all if you're doing it all and that's why sometimes affliction will come not as a cause of punishment but to show us the great power of God to show us that God can that God is transforming our lives preparing us for better things in fact Paul not only says that he makes an extremely important declaration in verse 10 he says who delivered us delivers us and in whom we trust that he will still deliver us from death God took Paul to recognize that he is the one who cared for his life cared for him in the past was taking care of him in that moment and will take care of him also in the future and let me tell you God is taking care of you in your past he's taking care of you right now and he promises to care for your future hallelujah so please no reniegues de Dios don't deny God no deje que tu corazón se endurezca por la aflicción don't let your heart be hardened due to affliction Dios quiere tornar tu corazón hacia el God wants to turn your heart to him el quiere que tu dependas totalmente de el y no en ti he wants you to depend completely in him and not yourself como llegaste hoy how did you come today llegaste cargado did you come burdened cargada burdened afligida afflicted con dudas en tu corazón with doubts in your heart con preguntas que no tienes respuestas with questions that have no answers entonces tienes que dar un paso so then you have to take a step tienes que dar el paso que Jesús le dijo en Mateo 11 28 you have to take the step that Jesus said in Matthew 11 28 el hijo vengan a mi todos los que están cansados y agobiados he said come to me all you who are weary and burdened que yo los haré descansar and I will give you rest tienes que venir a el you have to come to him tienes que dejar tu autosuficiencia you have to leave your self sufficiency de hecho hay algunas personas que todavía no han recibido la consolación que necesitan in fact there are some people that still haven't received the consolation they need porque no han venido a Cristo because they haven't come to Christ siguen creyendo en su propia autosuficiencia they continue to believe in their own self sufficiency don't you believe that if you could change your condition it would have changed already necesitas de Dios you need God ponte de pies conmigo stand up with me padre te doy gracias por tu palabra father I give you thanks for your word gracias por tu verdad thank you for your truth tu palabra nos muestra el porqué de las cosas your word shows us the reason for things para que ocurren las cosas why do things happen y también nos muestra que debemos hacer and it also shows you what we must do cuando estamos en momentos de aflicción when we're in moments of aflicción tu has sido claro nadie puede evitar la aflicción you have been clear no one can avoid aflicción pero también tu has dicho que tu estas cercano a los afligidos but you've also said you are close to the afflicted también tu has dicho que la aflicción es lo que abre la puerta para la consolación you've also said that aflicción is what opens the door to consolation nos ha dicho que la aflicción es el campamento para aprender a ser consolados you told us the affliction is the bootcamp for us to learn to be comforted para que estemos capacitados to be prepared para poder consolar a otros to be able to comfort others así que padre yo te pido and so father I ask you en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ tu que conoces cada corazón you who knows every heart tu que conoces cada persona en este lugar you who knows every person in this place tu sabes aquel que está viviendo momentos de aflicción you know who is living in moments of affliction yo te pido que hoy sea el día que ellos vengan a ti señor and I ask that today be the day that they come to you para recibir la consolación que ellos necesitan to receive the consolation that they need te pido eso padre en el nombre de Jesucristo and I ask this father in the name of Jesus Christ I'm going to make two callings the first calling is for the person who still hasn't accepted Jesus as Lord and Savior the Bible says that we are all creations of God but God wants you to go from being a created being to being a child of God and the way that we become children of God is entering through the only path to the father and that is called Jesus Christ Jesus said I am the way I am the truth and the life and no one goes to the father if not through me and to be able to receive that blessing of being called children of God we have to accept Jesus Christ as Lord and Savior we have to repent from our sins and recognize that Jesus shed his blood for the forgiveness of our sins is there someone in this place or through this live stream who's hearing us wants to give their life to Jesus who recognizes that they need Jesus Christ as their Lord and Savior who wants to enter to the only path that brings eternal life if that is you lift up your hands so we can recognize you God is here to save you God is here to forgive all of your sins if you're listening through this live stream or you want to accept Jesus Christ I invite you to write to us at the address that you have on your screen send us an email or call us on the phone number you see on your screen so that that way we can help you to grow in your faith in Jesus Christ I want to make a second calling it is for anyone who is living in moments to affliction and it can be affliction due to illness affliction due to scarcity affliction due to marital problems affliction due to loss of employment whatever your affliction may be God is the only one who can truly comfort you Jesus said come to me all ye who are weary and heavy laden for I will give you rest and so while we worship God the altar is open for anyone who needs the strength of God who needs the comfort of God here we will be to pray for you asking God that the God of all consolation comforts your life altars open for those who desire a ti nos rendimos Señor aquí estoy postrado ante tus pies me entrego a ti nos alegra que nos hayas acompañado hoy si este mensaje ha impactado tu vida suscríbete a nuestro canal de youtube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma también puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra siendo una donación al visitar este enlace gracias